Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa, el tip de la semana con Patricia Nava, aquí en Latinos en Michigan TV. Muchísimas gracias a Liliana Ospina por permitirme estar aquí hasta llegar hasta sus hogares en este programa. Y bueno, la semana pasada comentábamos acerca de este tema, que me han pedido mucho este tema acerca de cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, estábamos hablando que realmente no es una fórmula mágica, sino estábamos hablando hace una semana que no depende tanto de las circunstancias, sino depende de la perspectiva que tenemos realmente para ver cómo suceden las cosas y tomar acción de una manera diferente a cómo estaba sucediendo. Y bueno, hoy les quiero completar el programa porque tengo 10 tips para ustedes de cómo realmente incrementar esta mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, en los 15 minutos no nos va a dar tiempo realmente de tener los 10 tips porque quiero que los profundicemos un poquito más. Sin embargo, vamos a ver cinco hoy que tenemos que traigan su papel y su pluma. Anótenlo, vayan analizando, vayan viendo en qué se identifican o qué situaciones están viviendo y que es sobre todo lo que pueden hacer. Así que, ¿listos? Bueno, pues en el punto número uno que les quiero compartir acerca de cuál o cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Número uno, primero que nada, es esto de ponernos realmente a pensar y analizar, ¿ok? Hoy en esta noche, ¿qué es lo que estoy construyendo en mi vida? ¿Qué es lo que estoy construyendo para mí? Vamos a ponernos a pensar y analizar. Desde el momento en que nosotros nos sentamos y analizamos, comienzan a haber cambios. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros seguimos la vida todos los días, todos los días, con la misma rutina, con las mismas cosas, realmente no va a haber cambios muy radicales, ¿cierto? Es como la locura de pensar, como les comentaba, que esta frase que me encanta de Albert Einstein que dice, si tú, la locura es pensar que si, que haciendo lo mismo todos los días vas a obtener resultados diferentes. Tiene que haber cambios, tiene que, tenemos que evolucionar. Si queremos que cambie algo en nuestra vida, algo en nuestro interior, algo nuestro alrededor, en nuestro exterior, tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar a analizar y empezar a hacer esos cambios, ¿no? Y uno de estos cambios súper importantes es este, del ponernos a pensar, ¿qué estoy construyendo? Si bien tenemos todos una rutina todos los días, ya tenemos nuestras actividades diarias, como padres de familia, nuestros trabajos, etcétera, ya tenemos algo muy establecido, ciertamente es una rutina que nos lleva a algo que es importantísima y que nadie la va a hacer por nosotros. Sin embargo, es ponernos a pensar en esa parte de qué es lo que estoy construyendo para mí. Primero que nada, para mí. Hay una situación muy importante en el ser humano que es la, la de, la de obtener, la de llenarte para poder dar a otros, ¿no? Se dice que nadie da lo que no tiene o nadie da lo que no es. ¿Por qué? Porque todo empieza desde nosotros mismos y de nuestro interior. Por eso es súper importante ponernos a pensar en, en verdad, qué es lo que estamos construyendo, es decir, todos nuestros planes, todos nuestros anhelos, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me veo en cinco años? ¿Qué quiero hacer en diez años? A lo mejor ahorita no se puede. ¿Cuáles son mis planes? Porque si ahorita soy mamá, si soy papá, si estoy trabajando en estación, si tengo una estación económica difícil, etcétera. No se trata de eso, se trata de ver qué es lo que voy a construir realmente para mí y por mí. Y no se trata no nada más de lo material, sino desde el interior. ¿Qué es lo que quiero hacer para mí? ¿Cómo me quiero sentir ante mí mismo, primero que nada? Esa es una parte de la construcción, comienza desde el interior. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo para nosotros día a día? ¿Qué es lo que más apreciamos? ¿Cuáles son mis habilidades? Como la semana pasada, espero que hayan hecho su lista de cómo empezamos realmente amarnos. Es reconociendo, es ese reconocimiento de los talentos que tenemos y de cómo, sobre todo, los podemos poner al servicio de los demás, porque por algo, por algo nos dio la vida, Dios, como lo quieran llamar, estos, este tipo de talentos que realmente nos hacen ser quienes somos y nos enriquecen como seres humanos. Entonces, si me pongo a pensar en qué es lo que voy a hacer y qué es lo que quiero, comienzo a tener un plan, comienzo a tener una lista de cosas que voy a poner ya desde hoy en marcha. Entonces, una es el tip número uno. El tip número dos, miren, es algo muy importante, parecería sencillo, pero creo que es el más difícil y es el que si tú cambias tus pensamientos, cambias tu presente y por consiguiente cambias tu futuro. Entonces, es súper importante entender esta parte de que todo viene desde nuestros pensamientos, desde lo que yo estoy pensando, es lo que voy a llevar a cabo. Acuérdense que nuestro cerebro es una máquina espectacular, impresionante, es realmente este sistema operativo que tenemos todos integrado y que nosotros lo programamos como nosotros creemos. La situación es que la mayor parte, la mayoría de las veces, lo único que agarramos, ya traemos el software bien bonito con cositas instaladas, etcétera. ¿Y qué pasa? Vamos creciendo, vamos viviendo pues como hijos de familia, en la sociedad, en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Vamos colectando, recolectando esos datos, ¿no? Esos datos que nos van formando, que van siendo desde nuestro subconsciente hasta crear quienes somos hoy. Sin embargo, hoy, precisamente, que somos adultos, conscientes, que tenemos la capacidad, que reconocemos la capacidad que tenemos como seres humanos y como adultos, es esa de yo puedo tener el poder de cambiar las cosas desde mi interior, ¿desde dónde? Desde mis pensamientos, desde lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo si tengo los mismos pensamientos de siempre? Digo, no significa que sean pensamientos malos, no necesariamente, porque precisamente todo lo que hemos vivido, vivencias, etcétera, han sido aprendizajes y han sido que nos han formado al día de hoy. A lo que me refiero es en esta parte de que si algo no me está gustando, ¿se acuerdan de ese diagramita que lo vimos en algunos programas anteriores? Ese diagrama que me encanta, un diagrama de flujo que dice si quieres ser feliz y si la respuesta es no, entonces es sigue haciendo lo que estás haciendo. Si la respuesta es sí, entonces hay que cambiar algo, hay que cambiar algo. No hay control remoto en la vida y nosotros tenemos que tener el control de ella para lograr realmente cambios y realmente es ponerte a pensar, lo quiero hacer, quiero cambiar, quiero reprogramar mis pensamientos, lo quiero hacer, porque si la respuesta es no, estoy bien así, entonces está bien, porque entonces esa es tu felicidad, esa es la parte en la que estás viviendo, a lo mejor ya estás viendo en esa plenitud que has querido vivir y bueno, no hay nada malo en eso, sino al contrario, te felicito y siempre va a haber ese espacio para aprender todavía más. En el caso de que lo quieras hacer es poner acción hoy. Vámonos al punto número tres. Una de las cosas que se habla mucho en esta teoría cognitiva conductual es una teoría en donde se habla de que los pensamientos son los que dictan nuestras acciones y nuestras acciones, nuestros sentimientos. Pero hay una parte importantísima de esa teoría y o de esa terapia, porque es una terapia y es esta parte de entender cómo manejar mis emociones. Si bien a veces no son tanto los pensamientos, a lo mejor viene desde la emoción. ¿Qué pasa? Porque si no identifico mis pensamientos, me puedo dejar llevar por mis emociones. Les ha pasado, muchas veces te dejas llevar por tus emociones y el raciocinio se queda atrás, claro, porque es lo que estoy sintiendo en ese momento, es lo que está sucediendo en ese momento y es algo que no puedo evitar, ¿no? Aquí también es súper importante reconocer que las emociones definitivamente son los motores que nos llevan a la acción. Por eso es muy importante reconocerlas. Vamos a tener todo un tema de emociones también porque ese tema también me encanta de poder hablar de qué tanto las emociones reprimidas nos pueden afectar con la salud, cómo realmente manejarlo para que sea a mi favor, para reconocer este tipo de emociones que me llevan a estos impulsos que yo tengo, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de reconocimiento de las emociones, de reconocer. A lo mejor a veces de chiquitos nos decían, no llores y ya, y ay, tú siempre lloras y ay, qué sentimental o no sé, o ay, te enojas rapidísimo, pero a lo mejor no nos ayudaran a controlar esa situación, a controlar estas emociones que teníamos y o nos reprimían, ¿no? En la cultura anterior que a lo mejor todavía sigue pasando, muy probablemente sí, en la que le decían a los niños varones que no lloraran, ¿no? Que no lloraran porque los niños no lloran o los hombres no lloran o este tipo de creencias limitantes que nos hacían reprimir nuestras emociones y no las, no las, hoy día como adultos no sabemos cómo canalizar una emoción. Entonces es súper importante esta parte de entender, de empezar a comprender mis emociones, sobre todo para utilizarlas a nuestro favor, a reconocer que si tiendo a enojarme, hay maneras, hay maneras para manejar ese estrés, hay maneras para manejar ese enojo, hay maneras a respiración, con ejercicio, con alimentación, con tantos elementos, con tantas herramientas que podemos contar y que contamos con ellas que nos pueden ayudar realmente al manejo de emociones, pero sobre todo aquí hay que reconocerlas. Entonces si es que yo les doy un tip hoy, antes de seguir con el paso 4 y 5, con el tip 4 y 5, es que tal vez a veces nos cuesta reconocerlo, yo les sugeriría que vayan con algún miembro de la familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija y le pregunten ¿Qué cualidades tengo? Pero también ¿Qué defectos tengo? También ¿Cómo reacciono ante esta situación? Ellos desde otra perspectiva, como hablamos de la clase pasada, nos pueden decir realmente cómo actuamos y no es tomar lo personal y no es ofendernos, sino es reconocer para poder cambiar. Bueno, nos vamos al paso número 4. Este paso me encanta porque es uno de mis favoritos y es el de aprender algo nuevo. Bueno, yo soy una persona súper curiosa, a mí me encanta aprender cosas, me encanta me gustar leyendo y si no es el libro, es el artículo o las personas que me admiro, que respeto, que son mis arquetipos, que son mis ejemplos y que realmente me ayudan y empiezo a absorber, ¿no? Eso es algo que nos enriquece muchísimo, el aprender algo, sea lo que sea, sea lo que sea, es ese estímulo que tiene el cerebro de pensamiento, o sea, no parar ese proceso, ¿no? Porque yo ya fui a la escuela, tenía una carrera, no voy a aprender nada más, el contrario, siempre hay que estar abierto a aprender, esa parte de aprender nos va a dar esas herramientas para ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿por qué? Porque no nos quedamos ahí, la gente que dice que lo sabe todo, evidentemente no sabe nada, ¿por qué? Porque las cosas cambian, porque todo evoluciona a nuestro alrededor, porque hay muchas circunstancias que pueden estar chocando con nuestras creencias o pueden estar chocando y puedo aprenderos la perspectiva de otras opiniones, de otras culturas, de otras personas, de realmente entender y desarrollar esa empatía que a lo mejor no tengo, ¿no? Y no nada más es en esa parte, sino la parte del aprendizaje de cualquier cosa, un idioma, algo que me interesa muchísimo aprender, bueno, pues que yo no estudié esto, pero me llama mucho la atención y pues bueno, ¿qué te está deteniendo? Hoy día, más que nunca, tenemos las herramientas, así, a un clic en el teléfono, en Google, de absolutamente toda la información que quieran tener acerca de cualquier tema, literalmente de cualquier tema que quieran saber de crecimiento, así que les sugiero que no se queden ahí, realmente el seguir aprendiendo es parte de la evolución del ser humano, es parte de quien nos hace ser mejores todos los días, así es que ustedes que van a aprender, ¿qué les gustaría? Desde lo que sea, desde pintar, desde dibujar, desde cualquier cosa, tejer, no sé, cocinar, cambiar una llanta, cualquier cosa puede ser un aprendizaje, así es que siempre hay que aprender algo nuevo para ser la mejor versión de nosotros mismos. El número cinco, para terminar el tip de la semana, hoy miércoles, y para que nos vayamos a dormir, es no evitar los problemas sin enfrentarlos, ¿de qué se trata esto? Es que los problemas siempre van a venir, ¿no? Siempre hay problemas, siempre hay cosas, pero hay algo que me encanta, hay una persona, hay un speaker motivacional que se llama Victor Coopers, que me encanta, y una de las cosas que me fascina que él dice es que el ser humano, nosotros, ¿no? Podemos tener dos cosas en la vida, es asuntos a resolver o dramas, ¿no? Los dramas son situaciones en los que lamentablemente no podemos tener el control, lamentablemente hay una situación en la familia de salud, hay ciertas cosas que pues no podemos controlar o que nos han corrido al trabajo y la situación está difícil, etcétera, y que bueno, voy a tomar cartas en el asunto, pero esos son dramas, son situaciones difíciles, lo demás son situaciones a resolver, son situaciones que yo puedo realmente tomar el control, al menos de mi parte, porque no podemos controlar lo demás, pero realmente al menos de mi parte, tener esa parte del control en el que yo puedo tomar acción, en el que puedo superar mis miedos, ¿no? Una de las recetas más fáciles que podemos hacer de algo que nos da miedo, no es huyendo, es haciéndole frente, es enfrentarlo para poder sobrepasarlo, si no lo enfrentamos siempre, siempre nos va a perseguir, entonces, pues depende de lo que queramos, depende de lo que nosotros queramos hacer con nosotros y ver de esas maneras, las situaciones a resolver que tenemos, cómo me llevan a mí a ser la mejor versión de mí mismo, así que ya lo saben, son cinco puntos, regresense en el programa, si no los captaron todos, si no los pudieron anotar, regresense, véanlo, es la ventaja de que queda aquí grabado en Facebook y que pueden regresar y pueden tener su pluma y su papel, ir hacia atrás y realmente ver y analizar cómo es que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, yo me despido por esta noche, mi nombre es Patricia Nava, muchísimas gracias a Liliana Ospina por permitirme estar aquí con ustedes, aquí en Latinos en Michigan TV, no se olviden de seguirnos, de compartir el video y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.